Buenas tardes amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la presente jornada informativa de la edición central del noticiero de Tele Sur, desde la plataforma informativa Moisés Briceño, junto a todo el equipo de periodistas y técnicos que estamos dispuestos para entregarles las principales informaciones del acontecer local. Hoy el presidente del gobierno regional, Ingeniero Martín Vizcarra, ofreció una conferencia de prensa tras su retorno de sus vacaciones. El gobierno regional dijo que cuenta con más de 500 millones de presupuesto para financiar proyectos estratégicos este año 2014, producto de las gestiones realizadas al más alto nivel ante el Estado y la empresa privada, el gobierno regional dijo que cuenta con un presupuesto para el 2014 de 509 millones de recursos adicionales al canon minero que serán destinados exclusivamente al financiamiento de proyectos estratégicos que se vienen ejecutando en beneficio de las tres provincias de toda la región. Así lo confirmó el presidente regional, Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, en la conferencia de prensa que convocó para dar importantes anuncios como parte del informe de gestión del presente año, explicó también que a la fecha en las arcas del gobierno regional se cuenta con 104 millones de recursos ordinarios que aseguran la ejecución de los proyectos estratégicos. Estas y otras amplió en la referida cita con los hombres de prensa de los diversos medios escritos, hablados y televisivos de nuestra región. 2015. Y como ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, hoy día lo ratificamos una vez más, quien habla y el equipo que integra la actual gestión no participa en este proceso electoral. Sin embargo, creo que es necesario que demos algunos lineamientos para que la población cuando tenga que tomar la decisión el 5 de octubre, tomen una buena decisión. Porque nosotros seremos autoridad hasta el día 31 de diciembre del presente año, pero seguimos siendo bloqueguanos toda nuestra vida y en consecuencia queremos lo mejor para bloqueo. En ese sentido, nosotros queremos manifestar que cuando asumimos la gestión del gobierno regional, en enero del año 2011, encontramos una gestión que tenía dos características. Que era una gestión que no tenía una visión de futuro definida. Y segundo, que dependía entera y exclusivamente el presupuesto del Tano para hacer su gestión. Entonces, esa es la razón característica. Una gestión que le hemos dicho nosotros, incluso la pensaba como cano independiente. Y segundo, que no había objetivo, no había objetivo, claro. Por eso nosotros lo primero que hemos hecho al inicio de nuestra gestión del año 2011 es tener ese rumbo, tener ese objetivo como región. Pero un nuevo objetivo que pueda continuar y que no dependa de los cambios de gestión. Porque la región Opegua y sus 20 distritos no dependen de la autoridad de público. Dependen en sí de políticas de que hayan en largo plazo que son las que nosotros hemos trabajado con documentos que son las herramientas que debemos usar para el futuro. Primero, estamos hablando que como gestión regional hemos actualizado el plan regional con el Estado de Desarrollo Mujero. Hemos elaborado el plan de competitividad regional. Es decir, en estos dos documentos tenemos ya absolutamente definido hacia dónde queremos llegar como región. Tanto en el aspecto social como en el aspecto económico y productivo. Y la prueba de ello es que ya comienzan a ver los resultados. Ya en el aspecto social vamos alcanzando las metas que nos hemos pasado en estos documentos en el tema educativo. Y ya el Ministerio de Educación reconoce a Opegua como una región líder en educación a nivel nacional. Tanto así que el propio Ministro de Educación en lo primero, viaje de trabajo, el ministro Saavedra, está aquí el jueves y viernes para ver las tres provincias. Sanchez Serro, Ministro de Educación y sobre cómo está la educación en lo que es y cómo podemos seguir fortaleciendo este trabajo. Y llegamos a este primer lugar no de casualidad, es de parte a un trabajo responsable establecido en un plan de desarrollo concertado y en plan de competitividad. Pero, además de esos instrumentos, necesitamos otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, si queremos desarrollar moqueo desde el punto de vista de problemas deportivos, tenemos que desarrollar la agricultura. Y la agricultura solo se puede hacer con agua. Nosotros cuando asumimos la gestión no podíamos usar los recursos hídricos porque había un conflicto entre moqueo y Arequipa por el uso de la punta de Tampo. Porque no se sabía cuánta agua había en Tampo. Entonces lo primero que hemos tenido que hacer es ver cuáles son los excedentes hídricos del Valle de Tampo de toda la cuenta, pero hacerlo conjuntamente, moqueo con Arequipa, para saber cuánta agua hay y cuánta agua podemos disponer. Eso es un documento avalado por la misma Autoridad Nacional del Agua. Ahora podemos hacer obras de expresamiento, podemos seguir creciendo en el desarrollo agrícola porque ya tenemos el documento de respaldo. Y así como es que tenemos la aprobación del Plan Vía Regional, ¿qué vías tenemos que priorizar si no tenemos documentos? Nosotros en 2011 aprobamos el Plan Vía Regional, el Plan de saneamiento, tenemos como retrecha el Plan Educativo Regional. Entonces con todos los documentos y además con la aprobación que hizo en los últimos meses el Consejo Regional de nuestro reglamento de organización y funciones, ya tenemos la posibilidad de tener una organización adecuada para hacer el cumplimiento de todos estos instrumentos y herramientas que también se han elaborado. Con eso es que podemos ir a cualquier instancia del Poder Ejecutivo a pedir presupuesto, porque no estamos pidiendo presupuesto para ver qué hacemos después del presupuesto. Ya lo tenemos todo estructurado. O sea, no quisieran nosotros llegar, por ejemplo, a situaciones como región, como con Cristo. Hace una semana que el Presidente de la República va a los grupos de Tama y deciden, tengo aquí 2.000 millones de dólares, pero deben expedientes viables, deben proyectos que estén aprobados por el DEP. No tengo ninguno, bueno, me lloran de 2.000 millones de dólares hasta que los tenga. O sea, eso no ocurre en nuestra región porque hemos hecho ya el trabajo previo en estos tres años de pensión. Entonces, cuando el 18 de julio, del año 2012, el Presidente de la República estuvo en combate, el Consejo de Ministros, nos dijo lo mismo. ¿Tienen apoyo? Sí. ¿Tienen un proyecto viable? Perfecto. Tenemos seis metros de plata y terminando el año 2012, nuestros cuatro proyectos estratégicos estaban ya sin declarar lo viable. Entonces, ahí podemos ir y hacer la presión correspondiente, exigir el cumplimiento de la palabra porque aquí tengo el documento viable. Entonces, eso es lo que no sé. Entonces, es un tema fundamental. Por eso no nos creemos que cuando la población de Motejo en este siglo de octubre acude a las urnas, obviamente evalúe quien tiene propuestas de desarrollo de medida y largo plazo. 5.000 millones de dólares y que en el mes de diciembre la empresa a través de un comunicado indicó que postergaba inicios para el año 2015, cosa que nos preocupó porque pensamos que asociada a esa postergación del inicio de operaciones mineras de que ya dejo también se postergaban las obras de carácter social en delante cuales estaba fundamentalmente el complemento de la segunda etapa del proyecto Pastoral que es la ejecución del proyecto Chilote-Chintún para traer esos novios al canal Pastoral y poderlo trabajar primero a Moquegua y luego en las obras que estamos haciendo nosotros hasta ahí. Para ello el día 6 de enero de este año hicimos llevar a Marco Tifani presidente ejecutivo de Latinoamérica una carta donde planteamos nuestra opinión como presidente del gobierno regional de Moquegua. El día 16 de enero nos pidieron una reunión que la tuvimos a través de videoconferencias con el segundo ejecutivo de Latinoamérica con Duncan Wanda con él tuvimos una reunión de más de dos horas explicando en él los detalles y los alcances de la carta que le hicimos llegar la cual se le estamos a ustedes alcanzando un documento con todos los suscriptos de la información que les hemos dado el día de hoy concluida esta conferencia ustedes van a tener un documento con toda esta información el 27 de enero el presidente ejecutivo de Latinoamérica nos contestó la carta en términos bastante positivos pero lo que nosotros esperábamos era la reunión de directorios porque finalmente el directorio del pide de las inversiones y finalmente el directorio se ha hecho exactamente hace una semana en Londres el día 11 de febrero el directorio de Latinoamérica se ha reunido y han tratado el contenido de la carta que el gobierno regional ha hecho llegar y finalmente han tomado por la decisión ratificar eso sí que las operaciones mineras se harán en cuanto puedan ampliar la capacidad de producción está concebido en el comunicado de diciembre pero lo más importante es que Andromérica en este directorio ha asignado el presupuesto al proyecto que ya vengo para que ya pueda este año 2014 ejecutar el proyecto Chiloto Chincón en consecuencia el día 28 de febrero la consultora Montoya y Cuazo contratada por Andromérica entrega el expediente técnico de la obra y a partir del segundo trimestre de este año ya se comenzará el proceso de visitación privada que hace Andromérica para contratar a la empresa que va a ejecutar el proyecto Chiloto Chincón con presupuesto ya asegurado en este año entonces podemos tener la seguridad de que la segunda etapa del proyecto el PAS que está financiada tanto por parte del gobierno que va en lo que le corresponde como también por parte de Andromérica pero nosotros más 55 millones tenemos 81 millones de soles ahorita en las cuentas del gobierno regional para el proyecto de los más de ILO 81 millones para la carretera Mojero a Humata de ILO hoy tenemos en las cuentas del gobierno regional 15 millones de soles ¿cuánto tenemos ahorita? 104 millones de soles el KAM es 50 millones pero adicionalmente al KAM tenemos hoy 104 millones de soles del curso optimal para estos proyectos sin embargo eso no es suficiente entonces nosotros estamos en plena gestión y con las coordinaciones previas y el consentimiento de los sectores para tener una transferencia para el hospital para este año 2014 de 67 millones 800 mil para el hospital de ILO entonces más los 100 millones 800 que tenemos vamos a tener 75 millones para el año 2014 para el hospital con eso tenemos para concluir todo el programa de intervención para el año 2014 con los 88 millones de soles nos alcanza para que el agua llegue a los maridos no nos alcanza necesitamos 27 millones de soles seccionales que ya han sido gestionados y han sido aprobados está el instante firme convenio y el decreto supremo correspondiente para llegar a los 108 millones de soles que requerimos para que el agua llegue a toda la materia y lo tenemos que tener esos 108 millones ya tenemos 81 falta 27 para la carretera Bocqueo-Marco nosotros en la carretera para el día de marzo el 3 de hoy vamos a entregar asfaltada el trago Pucina-Aripipa al 100% Pucina-Aripipa asfaltada completamente al 100% pero necesitamos 35 millones de soles más para tener asfaltado en este año el trago que va desde Torata o Tora hasta San Juan San Juan es decir tenemos 50 kilómetros asfaltados hacia el Iquipa y 35 kilómetros total nos falta 35 millones en la reunión que hemos tenido con el ministro de transporte ya por la elección del presidente del repúblico que está aprobada la transferencia de 35 millones para tener 50 millones que es lo que lo que queremos para este año todo esto para en las cuentas del gobierno regional además para la educación hemos pedido al Ministerio de Educación 10 mil millones de soles queremos que lo confirme el ministro que está este jueves aquí en Moquegua y el viernes en Hilo y 2 millones 400 mil es un compromiso de debida para una intervención que estamos haciendo en Hilo total vamos a recibir en este transferencia 141 millones de soles de recursos ordinarios que sumamos 104 millones de presupuestos que se han hecho son 247 millones de recursos ordinarios 2014 gobierno regional de Moquegua adicionalmente nosotros creemos que no todos le podemos ni le podemos pedir al Estado la empresa privada que quiera invertir y que trabaje en Moquegua también quiere colaborar por eso es que firmamos un convenio del año pasado para que Sábado de Perú aporte los 108 millones del proyecto educativo regional de las TIF esos 108 millones ya se han hecho en calendario y este año se van a invertir de los 108 millones 70% de este proyecto que quiere decir que son 75 millones y 50 mil en lo que tenemos no es una transferencia sino es un aporte de Sábado para el proyecto de las TIF 61 y del 100% del proyecto Chilote-Chincurio que cuesta 100 millones de pesos no lo calculamos que debe avanzarse en un 65% porque seguramente a partir de media lo vamos a discutir y no se va a culminar al 100% entonces el proyecto va a tener Chilote-Chincurio de 65% para que sea 65 millones con fondos de tesoro público a través de recursos milagros vamos a tener cerca de 250 mil de soles con fondos privados vamos a tener 140 mil de soles este año 2014 y además tenemos adicionalmente un convenio que estamos en proceso de firma con el Ministerio de transportes y comunicaciones porque como les hemos explicado para abrir ya tenemos apartados el tramo de Pucina hasta Arequilla y en este año nosotros por administración directa vamos a apartar el tramo entre Toraja y San Juan San Julio nos ha quitado un tramo intermedio de San Juan San Julio hasta Pucina ese tramo a través de un modelo lo vamos a sacar por visitación el tramo ese tramo cuesta aproximadamente de 270 millones de soles y el tramo debe tener un avance del 45% el 55% restante está programado para el año 2015 entonces el 45% de 70 millones son 121 y eso se va a hacer a través de la administración un convenio gobierno regional con gobierno nacional y Ministerio de Transportes con gobierno nacional son 121 millones de soles entonces tenemos tres grupos directamente manejado por el gobierno regional en las cuentas del gobierno regional 247 millones de soles trabajado con financiamiento de empresas privadas 140 millones de soles licitación un convenio del gobierno regional para la tercera de los millones de soles 121 millones de soles sumamos ese tres 509 millones de soles para el presidente entonces podemos ver si nosotros trabajaríamos en función del cano que podemos hacer 49 millones de soles que tenemos este año se encuentra el primer año de la gestión 2011 cano 80 millones otras fuentes 16 millones en función a la gestión del gobierno regional con todo el equipo con el apoyo del consejo regional es decir trabajando todos en función de objetivos este año no podemos cambiar el cano si quisieramos no podemos aumentar el cano el cano es simplemente la mitad del impuesto a la red y en función de la información que estamos representando de sus resultados económicos el 31 de diciembre se determina que este año el impuesto indudablemente que hay una serie de obras y proyectos que en el futuro a un largo plazo se tendrá resultado de lo que ha significado esta gestión que hoy por hoy indudablemente sigue esperando la oportunidad de trabajo y ello ha sido atendido al mediodía o a las 2 de la tarde en un sorteo público que ha organizado el gobierno regional para favorecer a 200 servidores de construcción civil que tendrán la oportunidad de trabajar en diversos puntos de los proyectos establecidos son 509 millones aproximadamente que tendrá el gobierno regional entre financiamiento de recursos del estado de Radio Nacional de Cano Minero y del aporte de las empresas mineras cuánto es lo que corresponde por provincias si sacamos también montos por cada provincia la inversión que va a realizar el gobierno regional vamos a quedar de alguna forma también sorprendidos en el caso de la empresa privada por ejemplo en el 2014 la empresa minera Saúl del Perú de los 108 millones que ya es parte de los 200 millones como le han dicho sus funcionarios que ha comprometido por el aporte voluntario de la mesa diálogo la empresa va a desembolsar para el proyecto de tecnologías en educación 75 millones 600 mil soles de estos 75 millones preguntamos cuánto es la mano de obra que va a generar cuántos moquehuanos nos vamos a ver beneficiados se van a ver beneficiados con este recurso de los 75 millones 600 mil o es que este presupuesto se va a ir indudablemente en lo que significa el presupuesto el presupuesto en lo que se refiere a la adquisición de los equipos del material que requiere para la implementación de las instituciones educativas por su parte de los 65 millones que va a desembolsar Angloamerican Quellaveco que ya lo ha confirmado porque Quellaveco sí o sí el 2015 es una realidad y eso lo hace ha dado los propios representantes de la transnacional para concretar el trasvase de los ríos Chilota Chincule se está previendo un desembolso este año 2014 de 65 millones entre el gobierno regional y el estado para financiar el tramo San Juan San Julio Pukina que es la carretera que integra la provincia de Marijaneto y la provincia general Sanchez Cerro se va a hacer un desembolso de 270 millones que se desembolsará 121 millones que se requiere para continuación de este tramo tal como lo ha explicado en su exposición indudablemente que lo que es César es César más allá de que de repente se puedan generar algunos comentarios y de repente algunas críticas a lo que voy a señalar particularmente pero es necesario aclarar un aspecto estos tres primeros años de gestión no se han visto resultados de la gestión del presidente regional Martín Vizcarra la población esperaba que se pueda concretizar se ha ido trabajando se ha ido gestionando todos estos proyectos como es la carretera bilacional que el propio gobierno a través del presidente de la república ha dado luz verde el proyecto de la construcción del futuro hospital regional de Moquegua que también se va a concretizar con 170 millones con una infraestructura que se va a dejar en San Antonio que va a hacer provisionar la atención en este lugar mientras dure la construcción de este hospital pero esa infraestructura liviana va a quedar para el centro poblado de San Antonio pero en este proyecto los iluminados los más cercanos allegados al presidente regional no se dieron cuenta que existía la cuenca o perdón la quebrada del cementerio que es un dolor de cabeza y que este problema fue también de alguna manera en su momento dado a conocer por el colegio de ingenieros de nuestra localidad hoy por hoy el gobierno regional y la comuna provincial entre ellos se tira la pelota entre los dos ya hemos firmado el convenio ya hemos llegado a un acuerdo que nos envíen los documentos para avanzar señala el gobierno regional y el gobierno provincial no envía documentos ese divorcio que existe entre Martín Vizcarra y Alberto Réulo Coyra Vilca lo único que está generando y no me voy a cansar de decirlo es el daño que se le está ocasionando a Moquegua felicitaciones y sobre todo reconocer que si se va a tener plata pues de alguna forma también se abre el caño porque la población lo que quiere es sentir el chorreo de esos 509 millones pausa comercial regresamos con más información a través de la edición central del noticiero de Teresur hoy sorprendió el MIN el organismo que es encargado de evaluar y sobre todo informar a la opinión pública la inversión pública de las municipalidades ya destacado como la mejor de las 31 municipalidades que se monitorea en todo el territorio nacional a la comuna del distrito de Dorata en Dorata están en la gloria según el MIN es una de las mejores gestiones municipales a nivel nacional porque tiene una página web que informa a la opinión pública ha invertido en educación un buen porcentaje de su presupuesto ha invertido en transporte un buen porcentaje de su presupuesto el pueblo está contento con la gestión del profesor Manuel Ángel Hurtado Jiménez y es por eso que el MIN con esta encuesta que ha desarrollado ha recogido la información y lo ha declarado como una de las mejores municipalidades del país con la nota aprobatoria de 15 según la publicación del boletín informativo el municipio provincial de Marijal Nieto ha logrado un ligero avance pero no muy satisfactorio mientras la municipalidad provincial de Hilo a comparación del año 2012 el 2013 se mantiene sin embargo en uno de los acápites que señala el MIN que para mi se contradice porque le da el premio como una de las mejores municipalidades a la municipalidad de Tolata en uno de sus acápites señala de que la disconformidad de la población de Tolata de 32% que tenía el año 2012 se ha incrementado al 51% y eso lo dice el MIN en uno de sus párrafos del informe que ha presentado el día de hoy pero aún así ha sido considerado como una de las mejores municipalidades del país me hace recordar aquellas aquellas actividades en las que algunas empresas se dedican a negociar por debajo con los alcaldes para reales los memoriales los premios donde le dicen usted es el mejor alcalde del Perú pero eso tiene un puesto pero bien tenemos la página antes de ir con la ceremonia la página web de la municipalidad de Tolata tras las imágenes de la ceremonia de reconocimiento vamos a demostrarles que el MIN se ha equivocado porque en la página web de la municipalidad si usted habla en ese momento no hay nada de transparencia no hay nada de presupuesto de inversión de las obras la relación por lo menos de sus funcionarios y cuánto es lo que gana si es tan transparente no hay nada de esa información adelante control ahí vemos 08 la inversión en los sectores proyectales para la población también ha mejorado en un punto la inversión en proyectos del presupuesto participativo ha habido un gran salto en 2012 ha alcanzado una puntuación de 2 para el 2013 la puntuación de 19 y justamente quise recargar esto la metodología que ellos han implementado para poder hacer el presupuesto participativo ya más adelante en el tema de intervenciones nos van a comentar un poco de cómo lo han implementado y así mismo la ejecución de esos proyectos ha sido muy buena así en el 80% de los proyectos priorizados han sido ejecutados inversión en los sectores clave para el MED haber una ligera disminución en realidad de 16 a 13 igual sigue estando por encima del promedio nacional veamos en el componente rendición social de cuentas ha alcanzado la puntuación de 18 y a nivel nacional es la a nivel nacional de las 31 que por detalle la red en Perú ocupa en primer lugar ha sido bueno ha sido el promedio de esos tres indicadores que vemos ahí el tema de percepción de la población que ha mejorado considerablemente y es la segunda municipalidad que alcanza la nota probatoria la disposición de las autoridades a responder a las preguntas de la población ha habido buena disposición de responder esas preguntas canalizadas más del 80% han sido respondidas las preguntas periódicamente disponibilidad de información en la página web de igual forma ha habido algunas mejorías en su página web al incluir información de presupuesto al incluir información de inversión 2012 buenas posiciones que han descendido para el lado derecho ahí vemos de manera resumida la municipalidad provincial de Mariscal Nieto Moquemo estuvo en el puesto 10 para el 2013 ocupa el puesto 17 a nivel de las 31 municipalidades para el caso de la municipalidad provincial de Hilo como vieron estuvo en el puesto 2 para el 2013 en el puesto 3 la municipalidad distrital de Torata estuvo en el puesto 15 en el 2012 para el 2013 se ocupa en primer lugar a nivel de las 31 municipalidades ¿cómo se fue el ranking a diciembre de 2013? se ve de esta forma en resumen la municipalidad distrital de Torata es la que ocupa en el primer lugar al nivel de las 32 municipalidades con una puntuación de 15 la municipalidad provincial de Hilo ocupa el tercer lugar con una puntuación de 14 aclarar este punto ha descendido un puesto pero ha mejorado una puntuación la municipalidad provincial de Mariscal Nieto igual ha caído algunos puestos se ocupa ahora el 17 sin embargo ha mejorado su puntuación general que es de 11 anteriormente también avanzado días bueno vamos a presentarnos a continuación de manera resumida lo que el MIM dio durante el 2013 22 de las 31 municipalidades monitoreadas han mejorado su puntaje 14 municipalidades han mejorado su puntaje en capacidad de respuesta 25 municipalidades han mejorado su puntaje en rendición de cuentas el puntaje promedio de la región ESMIM ha mejorado dos puntos de todas formas hay todavía tiempo y espacio para mejorar y recalcando siempre que el siguiente ranking trimestral saldrá la principalidad es poco un gastado de los proyectos poco en las piedras si hasta cualquier también esa es una pregunta que se da preocupante aquí que se da que se da cantidad de los que se da a nivel asignado tienen poder aspirar o sea no más estar sin tomar impuestos por para la desinitación por ejemplo el índio el tema del tiempo de la 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 se centra del número de mil porcientes y después al otro se sigla en el número pero lo falta es que, y las privaciones quedan afiliados en el número de milagros el gobierno de milagros se refiere a las primeras que se me hubieran dicho el Paz de la Argentina era un número de milagros y todos los milagros se han hecho el número de milagros se han hecho el número de milagros y se han hecho las primeras, un punto está en el número de milagros y no se puede reclamar que la pena transparencia las comunes también que decimos que la pena de la vida y la pena de la vida también no se hace ser más transparente porque hay que ver la realidad, hay que ver la página eso es lo que se convierte en el señor Gonzalo la situación de niño para el 2012 va a alcanzar una puntuación de 13.7 para el 2013 va a alcanzar una puntuación de 11 entonces, lo que dice el señor Gonzalo, si tiene razón los datos que nosotros hemos extraído en función al gasto de proyectos de inversión ha disminuido en relación al año anterior entonces, le damos esa razón, la observación que él tiene con la información que él maneja justamente, se ha visto, ha sido notado esa inversión que ha sido prioritariamente en gastos de actividades o gastos por clientes nosotros ponemos solo proyectos lo que ha sido de actividades de proyectos y solo proyectos o propiedades nosotros hacer la única para elaborar la inicia, ponemos solo proyectos por lo tanto, nosotros usamos esa información no simplemente hacer ese ranking y sobre la transparencia de ranking quisiera indicar que como segundo principio, ranking usa como fuente lo portátil de la municipalidad la información de la municipalidad que es siempre contrastada con la información que utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas en donde hay que estar listas todas las impresiones que hacen la información de todos los propietarios ¿no es cierto? las respuestas de la municipalidad a las preguntas que han realizado básicamente es un precio y la encuesta de las instrucciones que deben implementar a todos los datos a una serie como una serie de preguntas de las cuales acá en el ranking se eligen 13 como también esta encuesta sirve para evaluar otro tipo de aspectos la pregunta es que la municipalidad está solucionando que la municipalidad soluciona los problemas ¿no es cierto? la segunda pregunta es que ¿cuáles son los sectores de más influencia para tratar? Bueno, y el caso específico de Torata que ha ocupado el primer lugar a nivel nacional porque tiene transparencia en su página web vamos a compartir con ustedes la página web de la municipalidad distrital de Torata está adelante con todos vamos a compartir con nuestros televidentes esta es la página web que está colgada en este momento del sistema vamos con el link de proyectos a ver que tan transparente es la municipalidad distrital de Torata con los proyectos que está ejecutando el pueblo quiere saber veamos ¿dónde están los proyectos? señores de la municipalidad de Torata señores del MIR nada de proyectos está en blanco la página de transparencia que debe informar a la opinión pública vamos con las obras a ver, vamos con las obras vamos con el link de obra por favor desde el switcher abra usted las obras denle el click por favor ingrese usted por favor a otro link ya para que se vea cargado a ver, de al lado para que díganme que estamos ya muy bien ahora sí vamos de nuevo a la relación de obras que está ejecutando el gobierno distrital de Torata ¿cómo invierte Torata? y publica en su página web nada de nada y en este rubro ¿con cuánto le han calificado a la municipalidad de Torata? con 18 con 18 con 18 puntos con el más alto puntaje y esta es la realidad relación de funcionarios de la comuna distrital de Torata ¿cuánto es su sueldo? que también debe estar publicado como un acto de transparencia ¿existe relación de funcionarios? no lo hay y lo invitamos en ese momento para que usted pueda visualizar ingresar a la página web del distrito de Torata y esta es la evaluación que ha tenido el link sobre la página que le da un alto punto de calificación a la municipalidad distrital de Torata pero el alcalde de la municipalidad de la mejor municipalidad del país del distrito de Torata don Ángel Manuel Ruttado declaró para TELESUR y esto es lo que señaló muy contento del laudo y sobre todo del logro obtenido ... ... ... ... ¿cuál es su opinión referente a este resultado? Bueno, primeramente agradecer y felicitar al directorio de este programa de MinPerú por esta distinción, lo cual para mi persona como alcalde es un reconocimiento de mucho valor, puedo decir, por cuanto a veces muchos medios de comunicación, tanto oral como escrito, a veces no reconocen el trabajo que se hace en la gestión, sin embargo acá nos están dando una distinción en primer lugar, cuando a veces los medios de comunicación nos ponen una nota como jalaos en gestión municipal. ¿Se considera que la Oficina Civil va a responder, va a aceptar estos resultados, señora Caldo? Yo pienso que el mejor juez, siempre he dicho, es el pueblo, el que ve las obras, el que se beneficia tanto con las obras como con el trabajo que se hace en cada proyecto, lo cual yo le doy de una manera abierta a toda la gente que justamente lo solicita y de esta forma creo que estoy cumpliendo con el pueblo y como digo, por segunda vez estoy trabajando el Min lo ha distinguido porque es una de las municipalidades que trabaja con transparencia, esta es la transparencia que tiene la municipalidad y lo estamos demostrando, no lo estamos inventando, por favor de nuevo vamos a la página web de la municipalidad digital, vamos al link de proyectos por favor, esta es la página principal de la municipalidad y estamos en este momento en directo, proyectos, proyectos, la relación de proyectos por favor, el pueblo de Moquegua quiere enterarse, señor Gustavo, cuánto invierte usted en proyectos y por este, por este rubro, el Min a usted lo ha calificado con 18 puntos porque usted es transparente y porque usted está informando a la población a través de su página de internet, nada en blanco, eso es lo que muestra la página web. Vamos con las obras, a ver, vamos con, regresemos nuevamente a la página principal para que se note la diferencia, regresamos a la página principal y nos vamos a las obras, al link de obras, ingresamos en este momento, a ver, tampoco, nada de nada, no hay ninguna relación de las obras y usted puede ingresar en este momento a la página web y por esto le han puesto 18 por su transparencia en la página web que maneja la municipalidad, oiga, vamos con, a ver, vamos con la plataforma de prensa que tiene, a ver, siga usted al lado de obras, al lado de obras, sala de prensa, vamos a la sala de prensa, que es lo que maneja en transparencia, sala de prensa, que es lo que tenemos para la prensa, nada, en blanco, nada, nada, regresamos al link y subimos, por favor, vamos al siguiente, vamos a transparencia, vamos al último link que se encuentra en ese rubro, al área de transparencia, a ver, transparencia, vamos a los acuerdos de consejo, en transparencia, ahí hay, transparencia, en transparencia, en transparencia, en transparencia, por favor, regrese usted, transparencia, vaya usted a acuerdos municipales, desde cuándo, a ver, el último acuerdo municipal, está cargando, transparencia, muy bien, baje por favor, bajamos, de igual manera, en blanco, y esa es la página que tiene la municipalidad digital de Torata, por lo que le han puesto la nota aprobatoria de 18, de 18. En los otros rubros de inversión, la municipalidad ha sido calificada porque ha invertido un buen porcentaje de presupuesto en el sector de educación, claro que sí, está gastando millones tras millones de la construcción de sembrar fierro y cemento en la infraestructura de José Carlos Mariátegui, una institución educativa cuyo precio sobrepasa el monto que ha invertido el gobierno peruano en la construcción del colegio Simón Bolívar, y si hacemos una comparación entre la infraestructura que ha construido el gobierno peruano del colegio Simón Bolívar con la institución educativa José Carlos Mariátegui, la diferencia es abismal. Punto uno, en el sector de educación. El sector de transporte, que también tiene punto favorable, claro que sí, se ha ejecutado, y no lo estamos negando, se ha ejecutado presupuesto, pero preguntamos, ¿se han hecho nuevas carreteras en el distrito de Torata? ¿Se han construido nuevos accesos en el distrito de Torata? No, porque se ha invertido en la compra de maquinaria. Es fácil gastar la plata que, indudablemente, le llega por canon, que le llega por regalías mineras, y pueda usted invertirlo en la compra de maquinarias, que hoy por hoy está alquilada al proyecto de la construcción de la carretera Moquegua-Omate, indudablemente. Es por eso que esos gastos de los millones han dado lugar a que la municipalidad distinta de Torata parezca con un buen porcentaje de inversión. Pero, ¿cuánto es lo que ha invertido en saneamiento de agua y desagüe? El 9% de su presupuesto. En salud, ¿sabe cuánto ha invertido? El 0,1%, ni siquiera el 1% de inversión. Y en el área de limpieza, que ha sido otro de los rubros que ha evaluado el MIN, el 1%. Y lo que nos ha llamado poderosamente la atención es que en la revista y en el boletín, no lo tengo en ese momento en manos, en el boletín que publica el MIN y que se ha entregado el día de hoy, aparece la coordinadora del MIN, el día que se ha levantado la información, a 5 metros del local partidario de Don Manuel Hurtado, en el distrito de Torata. Ahora, díganme, ¿quién a esa distancia va a atreverse a decir cuando le preguntan ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted se siente atendido de sus necesidades por la municipalidad? ¿Quién le va a decir lo contrario? ¿Quién va a decir en forma contraria o negativa a escasos 5 metros del local partidario del distrito de Torata de su alcalde? La foto no la tenemos. Y esperemos que en la agenda regional Pamela Blas lo pueda mostrar. Para quienes conocen Torata van a poder ubicarse donde se ubicó específicamente quienes levantaron la información. Y en otro de los rubros que le pone como punto 20, le preguntan ante la pregunta que esta gestión ha demostrado disponibilidad a responder cualquier pregunta del pueblo. Y espero que pueda responderme el señor Hurtado, o en todo caso sus funcionarios. J.J. Hams, ¿cuánto ha facturado J.J. Hams? ¿Es en verdad de los familiares del alcalde de Torata como lo denunció la señorita Rocío Flores en un audio que todavía sigue colgado en YouTube? Espero que pueda ser absoluta mi pregunta. No más comentarios. Si ustedes han sido testigos de lo que hemos podido visualizar directamente en la página mini. Estará Pamela Blas en los próximos minutos en Agenda Regional. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. Volvemos.